Esta guitarra la heredé de mi padre, que cada vez que había alguna fiesta familiar o en la casa de un tío o en la casa nuestra, invitaba a tremendos músicos y cantores y se tocaba mucha música latinoamericana criolla, pero en algún punto partían las cuecas, las cuecas llenas para ambas, y ese canto de la cueca me producía tanta emoción que yo era chico, tenía que esconderme en una pieza y me encerraba para que no me viera en llorar. Yo creo que desde ese momento siempre entendí la cueca como música, como expresión musical, y el baile, que es verdaderamente muy bello, en todo su estilo y manera de expresarla, es una consecuencia de esa música que a mí verdaderamente me sigue emocionando. Yo pienso que la cueca deberá definirse como la música del alma de la chilenidad más profunda. Yo pienso que la música deberá definir como la música del alma de la chilenidad más profunda. Yo pienso que la música deberá definir como la música del alma de la chilenidad más profunda. Yo pienso que la música deberá definir como la música del alma de la chilenidad más profunda.